El chape de Delfina Jerez Bosco y Martín en el Hotel de los Famosos, Mírame. El Hotel de los Famosos continúa como uno de los programas de la tarde del 13 y después de la polémica denuncia de Flor Moyano contra Juan Martino. Los cruces siguen, se arman nuevas alianzas y sorprenden nuevos romances. En el capítulo de este miércoles 15 de marzo desde la producción del reality les dieron el permiso a los chicos de armar una fiesta karaoke dentro del hotel y todo fue un descontrol. Comida, bebidas, varios participantes en una cama, festejos y muchos disfrutando de un momento de distensión. Luego de haber iniciado con las duplas que cantaban todos vestidos con cotillón comenzaron a gritar y a cantar. La primera pareja que llevó a cabo el show fue Delfina Jerez Bosco y Martín Kocky. Quienes sorprendentemente bailaron apasionados por unos minutos y ella muy sensual se reía de todo. Pero ese no fue el final. Cuando terminó la canción le clavó un chapea y ella como lo vio venir dejó que los sentimientos fluyeran y dio rienda suelta a la situación. Ambos se besaron y terminaron el espectáculo de la mejor manera. Una noticia inesperada sorprendió a los jugadores del Hotel de los Famosos. Luego de que Rocío Marengo quedara eliminada en la H. Flor Ventura les comunicó a sus compañeros que dejaba el reality. Hay algo que quiero decir en este momento. Desde antes de entrar al hotel ya tenía un compromiso personal. Y bueno, me encantaría estar haciendo esto, con la camiseta puesta, pero mi decisión es dejar el juego. Aviso. Me voy llena de alegría, encontré personas hermosas, cerró. Es por este motivo que la rubia volvió al juego en lugar de la morocha y sigue en carrera para perseguir su sueño.